¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 163 y 164 del manga de Shinesaw Man. Así es, en esta ocasión tenemos capítulos bastante sats, debo admitir, ya que parece ser que en estos dos episodios, Fujimoto se decidió hacer sufrir aún más a Denji. Así es, y de por sí Denji ya era uno de los protas que más ha sufrido en la historia, Fujimoto dice que todavía lo podía hacer mejor. Y en estos episodios realmente vemos escenas bastante tristes. En el primer episodio vemos como Denji es golpeado en las pelotas, y en el segundo como empieza a percatarse que lo perdió todo, al grado incluso de ya no querer seguir siendo Shinesaw Man. Así es, sin duda alguna estos son de los capítulos más depresivos que hemos tenido en mucho tiempo. Pero bueno, ya con esto dicho, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Ya que como dije, el capítulo 163 está titulado Un Sueño de Pelotas, haciendo referencia precisamente a lo que veremos posteriormente en el capítulo. Ya que comenzamos el episodio con una escena bastante random, en el cual alguien se encuentra observando la televisión. Y se empieza a hablar de un tema bastante random sobre la infidelidad de una estrella. La verdad es que no sé por qué Fujimoto dedica como 3 o 4 páginas a esto, pero bueno, así son las cosas. De cualquier forma, finalmente se nos muestra que aquellos que están observando la tele son principalmente el presidente de los Devil Hunters y también Coveno. De los cuales, a pesar de ver estas noticias, observamos que el presidente comienza a decir que todavía hay personas por ahí que se transforman en monstruo. Por lo que sin duda alguna están a las puertas de una guerra, criticando a Coveno para decirle que él va y se alegra con las noticias que solo hablan de infidelidades. Obviamente con este comentario Coveno se preocupa, pero el presidente continúa diciendo Tranquilo, no lo digo con mala intención, pero el hecho de que nadie hable sobre unos terroristas del instituto que se han dado a la fuga, no lo sé, hace que todo parezca un sueño. Y así es, afortunadamente para los fugitivos, al parecer esta información todavía no se ha hecho pública, por lo que por ahora pueden estar tranquilos. De cualquier manera, Asa interviene en este punto diciendo que ella misma apareció en los medios por una temporada, ya que era bastante popular. Pero ahora todo el mundo se olvidó de ella, y encima se ha quedado sin brazo, por lo que esto sin duda alguna parece un sueño. De esta manera ya finalmente vemos la revelación del episodio, y es que al parecer Denji ha sido completamente reconstruido. Incluso todos se encuentran en una cama y Nobara se encuentra junto a Denji. De esta forma el presidente de los Devil Hunters continúa diciendo, También está lo de que Denji es Shinsauman, a lo que Nobara menciona. Se supone que los demonios temen a este chico, con lo lindo que es mientras duerme. De esta forma Asa interviene una vez más diciendo, Por cierto, ¿qué hay de tu compañero? A este paso se va a disolver en la bañera, que los demás también tenemos ganas de bañarnos cuanto antes. Pero él le responde que ella que le está diciendo, ya que realmente se encuentran en el escondite de Kiga, por lo que Kiga es la que tendría que poner orden. Y justamente en este momento vemos una de las mejores escenas del episodio, y la razón por la que sabemos que Kiga está del lado de la humanidad. Y es que observamos como Kiga se encuentra ingiriendo grandes cantidades de comida, al más puro estilo de una bestia feroz. La verdad es que me encantó este estilo de Kiga, a la cual no le importa lo que suceda a su alrededor, simplemente tiene hambre y quiere seguir comiendo. De esta forma observamos como Nobara se pregunta si ella no engorda o qué demonios le pasa, ya que la cantidad de comida que tiene es demasiada. De esta forma finalmente vemos lo que hemos estado esperando durante mucho tiempo, y es que Denji ha despertado, el cual rápidamente está muy confundido y dice, ¿Y dónde te has dejado el brazo? Observando a Asamitaka. Así es, es interesante que la primera frase que Denji dice al despertar, es dónde está el brazo de Asamitaka, como preocupándose un poco por ella, ya que a pesar de todo sabemos que Denji la sigue queriendo. De cualquier manera, ante este despertar todos quedan muy sorprendidos por la situación, mientras que Denji una vez más pregunta, ¿Dónde estamos? De esta forma rápidamente el presidente de los Devil Hunters menciona, se ha despertado, Giga se ha despertado, Chainsaw Man ha hablado, a lo que Nobara menciona, ¿Estabas más guapo dormido? Vamos, ponte a dormir otra vez. De esta manera una vez más Denji habla con Asa, preguntándole por qué le falta un brazo, a lo que ella le explica que su amiguito se lo cortó. De esta forma se nos muestra como Denji parece que aún no ha retomado la conciencia al 100%, preguntándose si está soñando. Pero antes de que pueda reaccionar, observamos una de las escenas más brutales de este episodio, y que también le da el título al mismo, ya que vemos a Katana Man impactar directamente una patada en las pelotas de Denji, algo que es completamente brutal, aunque hay que admitir que sin duda alguna esta es la venganza de Katana Man, ya que después de lo que Aki y Denji le hizo, supongo que tenía muchísimas ganas de tomar venganza, y parece ser que finalmente lo ha logrado. Pobre Denji está sufriendo demasiado. De esta manera ahora sí observamos como Katana Man menciona, es el broche de oro de un baño perfecto. Que te quede claro niño, si he tenido el detalle de ponerte las pelotas de regreso, es para poder hacer sonar la campana de la venganza de una patada. Así es, básicamente esta fue la única motivación de Katana Man para reconstruir completamente a Denji. De esta manera sin perder más el tiempo, observamos como Katana Man menciona, venga, transformate en Chainsaw Man, que dé comienzo la tercera ronda. De esta manera Denji con el sufrimiento en la cara simplemente alcanza a decir, creo que estoy despierto. A lo que ahora vemos como Asa intenta detener las cosas, diciendo, ya basta, quedamos en que solo lucharían después de que quedase todo aclarado. A lo que el presidente menciona, eso, eso, que estás ante Chainsaw Man en persona. De esta manera vemos algo sorpresivamente impresionante, ya que al parecer Yoru toma el control del cuerpo, para ahora darle otra patada en las pelotas a Denji. Así es, si no fuera porque sé que tiene regeneración, yo creo que Denji ya no podría engendrar hijos. De cualquier forma, ante esta patada todos quedan muy impactados, ya que no saben qué es lo que está pasando. Se supone que Asa era la voz de la razón, pero parece que ella también ha entrado a hacer sufrir más a Denji. De esta manera vemos como Yoru se acerca a Denji, mientras dice, tú no me sirves de nada humano, manifiéstate de una vez, Chainsaw Man. De esta forma vemos como el presidente y Koveno no saben lo que está pasando, diciendo que no deberían involucrarse con esta gente, pero lamentablemente no tienen otro lugar a donde ir. Y ahora sí pasamos con el capítulo 164, que está titulado Ruinas y Cenizas, en donde comenzamos directamente después de la patada de Yoru en contra de Denji, a lo que a pesar de su extremo dolor, observamos que Denji emite una palabra, diciendo, Nayuta, ¿dónde está Nayuta? De esta forma Yoru no puede comprender lo que Denji está diciendo, a lo que se acerca a él e intenta jalar la cuerda de su motosierra, mientras dice, ¿de quién hablas? Como veo que no terminas de despertarte, lo haré yo misma, pero Denji la detiene antes de que pueda jalar la cuerda, mientras dice, tal vez esté soñando, pero sin Nayuta estás sana y salva, lucharemos todo lo que te dé la gana, ayúdame a encontrarla, ¿quieres? A lo que observamos algo muy interesante, y es que parece ser que Asa y Yoru están intercambiando el control a cada momento, ya que en esta ocasión es Asa la que regresa al control, preguntándose qué es lo que está pasando, y a final de cuentas parece ser que aceptan la petición de Denji, es decir, buscar a Nayuta, por lo que se dirigen al último lugar donde Nayuta fue vista, donde sí observamos que varios monstruos motosierra están en el suelo, hasta que finalmente Denji se encuentra con un escenario realmente devastador, y es que como recordaremos, su edificio había sido quemado, y actualmente este simplemente se encuentra con las cenizas, de esta manera observamos como el presidente menciona a Chainsaw Man, si no está por aquí dudo que podamos hacer mucho más, de esta forma ante tal terrible situación, observamos como Denji intenta buscar entre los escombros, a lo que ahora observamos que Yoru recupera el control una vez más, mientras dice, abre los ojos de una vez, sabes muy bien lo que ha ocurrido ¿verdad? después de que huyeras la turba armada se abalanzó sobre esa tal Nayuta, al escuchar estas palabras Denji parece completamente en shock y destrozado, sabiendo que lo que dice Yoru es completamente verdad, pero sin poder asimilar todo lo que está pasando actualmente, de esta manera Yoru dice las palabras más crueles en contra de Denji, ya que menciona, es evidente que la mataron, deja de titubear y ríndete a los hechos, de esta forma a pesar de las palabras de Yoru, Denji parece no escucharlas, siguiendo con la remoción de escombros, para ver si puede encontrar a Somada Nayuta o algo más, de cualquier forma en este momento, Asa recupera una vez más el control, sujetando a Denji de la mano, para posteriormente decir, la última vez que me salvaste dijiste que comprendías como me sentía ¿recuerdas? yo también sé que se siente, el ser el responsable de la muerte de tu familia, pídeme cualquier cosa que necesites, haré lo que esté en mi mano por ayudarte, sin duda alguna este es un momento muy hermoso entre Denji y Asa, lamentablemente Denji está un poco confundido por todo lo que está pasando, además de también por los intercambios entre Yoru y Asa, de cualquier manera en este punto se nos demuestra, lo importante que es Denji para Asa, y lo dispuesta a hacer lo que sea necesario por ayudarlo, un sentimiento que de verdad Denji necesita, de cualquier forma como dije en este punto, Denji se encuentra muy confundido, por lo que ante la propuesta de Asa, este simplemente responde bastante furioso, un momento me pateas las pelotas, y el otro intentas consolarme, aclárate de una maldita vez, ante esta respuesta Asa no sabe que responder, ya que realmente ella parece no ser consciente, de lo que Yoru hace una vez que toma el control, independientemente de esto, observamos que el presidente también está muy confundido, por la actitud de Asa y Yoru, de esta forma Asa comprende la situación, y quiere explicarle a Denji lo de su cambio de cuerpo, lamentablemente parece que esto no será sencillo, diciéndole directamente a Denji, te propongo lo siguiente, transformate en Shinsauman, y lucha conmigo, así podrás volver a llevar una vida normal, de esta manera Denji escucha la propuesta, pero él simplemente dice que pasa, ya que no está dispuesto a pelear con ella, preguntando rápidamente a Asa por qué no, a lo que Denji bastante cabizbajo, y sin ninguna motivación responde, porque cada vez que me transformo, todo a mi alrededor se va a la mierda, he de encontrar a Nayuta, mientras observamos como sigue removiendo los escombros de su casa, de esta manera Asa voltea a ver a Kiga, pidiéndole ayuda, a lo que esta menciona, puede que se niegue a luchar, porque se muere de hambre, tener el estómago vacío deprime a cualquiera, de esta forma independientemente de todo, Asa escucha la propuesta de Kiga, preguntándole a Denji que qué es lo que quiere comer, a lo que Denji responde, que nada en especial, pero no le caería mal un sushi, de esta forma al escuchar la respuesta, observamos que Asa no está muy a gusto, ya que menciona que a ella no le gusta, por lo que cualquier cosa menos eso, de esta forma observamos que incluso Katanaman, se queja por la respuesta de Asa, ya que menciona que es una caprichosa, ya que sí, aquel que está totalmente destrozado, en este punto es Denji, y es al que supuestamente quería complacer, y hacer cualquier cosa que pidiera, pero vemos que las palabras de Asa, no eran tan en serio, de cualquier forma, a pesar de la situación, Denji sigue repitiendo una vez más, que él quiere sushi, a lo que vemos como Asa bastante molesta, parece que a final de cuentas, está dispuesta a cumplir con la petición de Denji, mientras se nos deja la frase final, deambulando en el vacío, terminando ahora sí de esta manera, el segundo episodio, y bueno, que les puedo decir, como dije este capítulo es realmente depresivo, en el primer episodio, tenemos las patadas en las pelotas, en contra de Denji, y en este segundo, la depresión absoluta de él, al grado de que incluso, ya no quiere pelear, ni transformarse en Chainsaoman, la verdad es que Fujimoto, se ha empeñado en destrozar completamente, a este personaje, tanto física, como emocionalmente, no sé que es lo que pretende, teniendo un personaje protagónico, tan aniquilado, obviamente uno de los aspectos, que puede motivar a Denji una vez más, es la presencia de Nayuta, que a pesar de que todos mencionen, que obviamente ha muerto, yo creo que también es obvio, que ella no ha muerto, supongo que al final de cuentas, alguien llegó para ayudar, habiendo posibilidades bastante interesantes, como Kishibe, que comentamos en capítulos anteriores, o también, porque no la mismísima Rece, creo que cualquiera de ellos, podría ser un excelente aliado, y obviamente esto le regresaría la vida, a Denji, para intentar seguir peleando, ya que también hay que recordar, que parte del propósito principal, de todo esto, es que Shainsauman, y el demonio de la guerra, se hagan fuertes, para enfrentar al demonio de la muerte, pero bueno, por ahora parece que esa problemática, aún está lejos de presentarse, de cualquier manera, algo que también me gustó, en este capítulo, es como Asa y Denji, comienzan a relacionarse más, incluso Asa comienza, a aceptar completamente a Denji, y a querer apoyarlo, además de que a pesar, de que obviamente, Denji está destrozado actualmente, se demostró su preocupación, hacia Asa, preguntando casi al momento de despertar, que es lo que le había pasado a su brazo, incluso antes de preguntar, con respecto a Nayuta, un aspecto que también, hay que tomar en cuenta, por lo que está claro, que esta relación de Asa y Denji, va a hacerse muchísimo más fuerte, a lo largo de los capítulos, sobre todo ahora, que toda la verdad, ya está sobre la mesa, y Asa Mitaka, sabe que Denji, fue su salvador, y también, aquella persona, por la que sintió algún interés, además de que justamente, en este punto, ella se está percatando, que lo que dijo Denji anteriormente, era verdad, es decir, que él podía comprenderla, porque también, lo había perdido todo, así que creo que la relación, entre estos dos, va a hacerse muchísimo más fuerte, aunque conociendo a Fujimoto, en algún momento, va a matar a Asa, o tal vez sea al revés, mate a Denji, para hacer sufrir a Asa, con Fujimoto, honestamente, no lo podemos saber, de cualquier manera, estos capítulos, han sido bastante sats, espero que veamos un poco de alegría, para Denji, en capítulos posteriores, sobre todo, con la reaparición de Reze, o Nayuta, ojalá y veamos eso, pero bueno, ahora si de esta forma, terminamos el video, me encantaría que me dejen, sus opiniones y teorías, en los comentarios, y antes de despedirme, quiero agradecer, a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando, y muchas gracias, a Orlando, Sebastián Betancur, Miguelín, Cris Navi, el Duzabe, Gonzalo Salazar, The Beyond Derlauti, y Ayrton Peralta, pero bueno, de esta manera, terminamos el video, y ahora si, sin nada más, por añadir, adiós.